Necesitamos un planeta donde las prácticas inclusivas sean una práctica de todos los días, que sea algo muy común, que el trabajo multinivel no solamente sea una propuesta, que a esa época sea una verdadera realidad cada vez más contundente, que el nivel nacional de todos los países entienda que los gobiernos locales, las regiones, somos parte fundamental para la puesta en práctica de todos los acuerdos que se realicen a nivel internacional. Soñamos con un planeta en el que la desigualdad no sea la característica, que estemos preparados en esa época para enfrentar cualquier tipo de pandemia, cualquier tipo de desastre, natural, siempre dentro de un ambiente sano y más verde. Lo lógico es que obviamente a esa época ya sea común y antes incluso dentro de estos próximos años que la salud sea parte fundamental dentro de la planificación urbana. Yo creo que ese es un sueño en el que coincidimos todos. Ojalá muy pronto podamos ya dejar el sistema virtual y que muy pronto también estemos presentes en las próximas reuniones, en los próximos foros para darnos un gran abrazo. Suerte y que todo nos vaya bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!